Sibitei teraporio para Maika Kompna. Altyazı M.K. 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 Protože na internetu je tolik strašná spousta různých hudeb, který si můžou mladí lidi poslouchat tak se dneska těžko stanie že si mladý člověk vyberet tu jednu hudbu a začne se jí plně věnovat když je toho na spouse tom供 pick Hay mucho que viajar, solo en los 2ºC. ¿Qué es lo que se escucha cuando jugan bluigrás de los americanos? ¿Puedes jugar bien si no eres un americanos? Te viajaste mucho, ¿verdad? Sí. Es tu segundo vez en la República, si no me equivoco. Al menos segundo, creo que segundo o tercero, no recuerdo. Es tu segundo o tercero. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus sentimientos cuando escuchas no nativos americanos jugan bluigrás de los americanos? ¿Es posible que no americanos jugan bluigrás de los americanos jugan bluigrás de los americanos? ¿Qué piensas sobre eso? Hablamos sobre esto un poco la noche. ¿Qué piensas sobre eso? Sí. ¿Qué piensas sobre eso? 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 ¿、 qué piensas sobre eso? Que piensas sobre eso? Tienes bastante entender. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cómo se hace? Entonces, si se ha hablado de esto, entonces el interés entre que cada jugador tiene su propio estilo y también me voy a durar para que el jugador se parezca como he pensado. Yo he habido lo mucho tiempo como podía con Bill, lo que fue principalmente en sus viejosos años. Yo he habido de su familia y trabajos un poco por él, como plavar su jardín o cobrándolo en la barra, o a lo cobrándolo a lo cobrándolo a lo cobrándolo. y orólo de sus hondas. Así que ayudó a la farmación y llevó a la ciudad. Voy a preguntar sobre la pregunta. La pregunta es que Bill Monroe es conocido por encorajar otras personas a tocar su propia música. Y, por otro lado, si se trata de BluGras, él insistió en tocarlo como lo hizo. ¿Qué son sus observaciones? ¿Qué son sus recomiendas sobre esto? Es interesante. Bill fue tan estricto sobre otras personas en su banda tocar la melodía a tocar la música y tocarla exactamente como se siente que debería pasar. Pero cuando se tocó solos a él mismo, mucho tiempo no tocó la melodía, solo tocó su propio musical vocabulario. Se 들어� ver en serio. Un problema con Bill ha precedió en su banda en su banda para que lo hizo esa melodía y correctamente, para que lo hizo la melodía primero, pero él siempre ha estudiado en su banda y todo lo hizo mucho mas diferentes a la melodía. Simplemente, pues, que se utilizó en su banda, Lo que hicieron fue escuchar su música y aprender a pensar sobre eso y usarlo para ir a influenciar su propia música. Sua lectura para mí fue más sobre la escritura y escuchar lo que la música decía cada persona, en vez de intentar copiarlo. En realidad la lectura, la que le hicieron Mike, fue que es necesario copiar muy profundamente hacia la parte de la escritura, y no se preocupar con copiar de Monroa, pero acceder a 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 acceder. Otra pregunta es... ¿Cómo se puede caracterizar Monroa en el estilo de mandolinos? ¿Y si Mike podría demostrar algún tipo de mandolinos que se considera como monroa? ¿Y si podría mostrar algo que los mandolinos consideran como un tipo Compton? La primera pregunta es... No tengo que decirlo en inglés en el micrófono, ¿verdad? Lo puedo decir directamente, ¿verdad? Es probablemente más para ti. Perdón. La pregunta es... ¿Para qué es? 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 Um... Bill Monroe's mandolin style, para mí, es sobre... Fiddle music styles that came from the UK, a lot of it, to start with, blended with... Blues right hand. Right hand. Right technique. African right hand. So, Mike said that Monroe's style is mostly based on a lot of music from a similar language known to. Less from the United States or from the United States. And it is combined with blues right hand in the hand. He is also the alternating stroke. Down up, down up... Este es una técnica europea para producir una nota longa en la madalina. Eso es lo que algunas personas llaman tremolo. Es básicamente la primera técnica de la right hand para su estilo. Porque es todo para sonar como música fiddel. Y así, con la longa nota. No, 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 no. Unless you get into the blues aspect of it, and then it's more predominantly down strokes. No, 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 no. Ok. Tak... Estancia' de las en el diseño de las longas notas en el mandolín y cuando se trata de la blues, se trata de tocar trsátka solo hacia arriba. Como he presentado estos dos tipos. todos los bloques de construcción. Todavía jugó... ...debado... ...pero había mucho ritmo. Así que es un ritmo muy pesado. Sí. Cuando se llama a la fruta, Mike dice que no tenía todas las escenas de su estilo. Desde el principio, se usa este estilo que escuchaste, que tiene mucho ritmo en el juego. Como escuchaste, el juego es solo, y no se pierde nada. Ese es también el ritmo de la escena. Es una interesante idea. En 1940, cuando Flat and Scruggs se salen en la banda, hubo muchas cambios. Y... Bill aprendió... algunas nuevas figuras. Mucho de... ...el contenido de la escena, se influenció mucho por ritmo de la mano. ... Y... ¿Quieres decir eso? Sí. ... 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 En los años 50, Mike dijo que se fue enganchado. El motivo es que Flatas Crax se salieron de Bluegrass Boys y se convirtieron a un gran esfuerzo de Fuggy Mountain Boys. Esto fue un indicador de lo que jugó en los años 50. Creo que es bastante enganchado. ¿Quién es alguien que te inspiró para tu propio mandolino? ¿Quién es el estilo de coptón? ¿Qué es el estilo de coptón? ¿Como es el estilo de coptón? Hála más que lo demás. ¿Se dice que su principal acción fue un estilo de coptón? ¿Cómo ovi hostlisté? ¿Víc než cokoliv de los demás? Es difícil decir, si existe algo como el estilo de Michael Compton, que escucha country blues y old time hostlistas y muchos otros estilos, así que es difícil caracterizar su estilo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es la pregunta? 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 ¿Cuál es la otra cosa? ¿Pueden aportar un instrumento o un instrumento? ¿Es alguien otra vez aportar al mismo tiempo? Hay muchas cosas diferentes a tener considerado. Se trata mucho de lo que se hace en la capilla, por lo que la música producen los otros, así que se trata de su poder. ¿Qué es eso? En general, el juego está en la parte de la parte del final de la banda, donde no se puede cantar. y los cantos de la canción donde el cantante de la canción y intentan cumplir la canción y apoyar la canción y decirle a la canción de la canción It's a golden thousand men. en medio en medio No, no es todo bs. Creo que depende de la estilo de la banda y la forma que todos los que juegan con el tiempo. Para mí, las bandas de banjo como Flatt & Scruggs tendrán a leanar en el frente de la beat todo el tiempo. Y creo que eso es para acomodar Earl's rol. Mientras Monroe, Bob Wills, Buck White, es un buen ejemplo, tendrán a leanar y tocar en el medio, en entre los beats. Así que es mucho más laudada de la sound, aunque si está viajando rápido, no se siente tan rápido. Es decir, do, do, rock, rock, do, 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 rock, do, do. Especialmente justo en el medio, no sem empujar. Porque es más difícil de tocar, si empujas la beat así. Es más difícil de mantenerlo desde el rato como un rocet. Creo que es bastante sofisticada, pero que Scrax jugó en la parte superior y Bob Wills jugó en la parte superior, que es muy difícil, pero cuando se juega rápido, se juega en la parte superior, pero cuando se juega en la parte superior, si se juega en la parte superior. Bueno, sí, no. No, sí. Sí, si me hubiera tanto... ¿Pero si se escuchó? ¿Puedo mostrar para los que escuchan esto primero? ¿Cómo sería el primer tiempo? ¿Y si se nos ocurre? No hay nada más en uno. Para mí, la música de antiguo se concentra más en los beats. Para mí, la música de antiguo se concentra más en los beats. Para mí, la música de antiguo se concentra más en los beats. El desbordaje es un, dos, tres y un, y más como un swing. Así que es un poco más como un swing de la música. ¿Qué es ese siente? El desbordaje, veamos. Aplausos This is offbeat. And this was the sound for the second time, which is typical for Blugrass. Great. So, friends, let's start again again. So, it became a legendary band of Nashville Blugrass Band. It was a great band. They started in the 80s. And they made Blugrass a little different. So, did you have the idea that you were going to do this from the beginning? Or did you crystallize it? And how did you build such a long form? Yes, in the beginning. But not really. No, no, no. Yes. I moved originally moved to Nashville in 1977 to be in a man with Pat Enright. And I worked for a banjo player from North Carolina, named Hubert Davis, that played like Scruggs. But for three and a half years, when I first moved to town. I didn't get in the band with Pat. The band never came together. But he worked for a band with Pete Davis. And then, he worked for a band with Pete Davis. Así que teníamos mucho de los ingredientes de estilo de él, pero nos poníamos en nuestro propio camino. No. Sí. Están los soldados por George Gruen. Están los trabajos de él y aprendiendo a la vida. Están los trabajos de él. Están los trabajos con Pat, Alan y un compañero de David Sebring y Butch Robbins. Ellos tenían una banda llamada The Bluegrass Band. The Bluegrass Band. No The Nashville. El Pedicero de la Fuente. El Descrito de la Fuente. Los Lombaneros. Los Lombaneros. Los Lombaneros. Los Lombaneros. Los Lombaneros, el de David Sebring. El Adnamar. Los Lombanos. Después del gran julio, que se denominó The Bluegrass Band. Y en ese momento Mike, Pat Enright en guitarra, Butch Robbins en banjo, Blaine Sprouse en houselare, David Sebring en bass, en bass, y Eleanor Bryant en guitarra. Así que trabajé la última, creo que 5 o 6 trabajos que tenían, y luego Pat y Alan querían comenzar una banda y hacer lo mismo tipo de música, así que fue cuando National Bluegrass Band comenzó a formarse. Así que se establece una nueva caja, que se establece en un sistema. Creo que fue casi en el año 1994. ¿Cómo se llamó Bluegrass Band? ¿Cómo se llamó Bluegrass Band? ¿Cómo se llamó Bluegrass Band? en la misma manera. En el principio, todos los fans de la música y la música blanca. En el principio, cuando empezamos a aprender a cantar las piscinas, nosotros cantábamos una palabra a la vez, o una palabra a la vez, hasta que podamos conseguir todas nuestras notas exactamente correctas y luego cantar la palabra o la palabra o la palabra, y luego pasamos todo el camino. Después de hacer algunas de las piscinas de esa manera, todos comenzaron a comenzar más fácilmente. Sí, baritón y bass. Sí, sí. En el punto de la música, entonces a veces lo que seTS de la música, los un ثante de la música, otras otras, luego dos, y luego tres, concediendo muchas las cosas, y cuando se miauvieron un botón por notas, luego de los dos, bueno, es un problema más fácil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. He was just looking for something new. Por último, lo hizo porque he buscó algo nuevo. Lo hizo lo mismo que cualquier otra banda. Después de 8 barras, todo cambia. Pero no hay cúes para lo que cambia. Lo que te enseñe a hacer es escuchar a cualquier otra banda y ser familiarizado con la manera que los otros jugadores piensan. Así que puedes decir, bueno, probablemente va a jugar el lead en el próximo, o probablemente va a jugar el chops, así que voy a hacer esto. No importa. Puedes tocar en la cabeza, puedes tocar el lead, puedes tocar el harmony, puedes tocar el bass line, puedes tocar el drum, lo que puedes hacer para ser músico. Pero lo que nos enseñó a hacer es ser músico y no nos restricciones. Los jugadores, como se dice, que es algo que se llama computadora, son un grupo en 8 barras, y en 8 barras se cambian cosas. Y el objetivo de los jugadores, de la capilla de Jona Hartford, fue seguir lo que hacen los jugadores, y cómo reagirá. Si alguien jugó en chopp y jugó en los jugadores, puedes tocar en el mandolín, o si se empieza a tocar en la cabeza, o si se empieza a tocar en la cabeza. Lo que me gustó, fue solo de poder, que los jugadores no confiaban su creatividad y puso en el aire y sentimos algo interesante. Ok, cháete, la última pregunta, porque la capilla es más, lo que le gustaría hacer para escuchar la música, lo que siempre escucha, y qué son sus planes en el futuro? ¿Puedo seguir tangentes? ¿Sabes lo que una tangente es? ¿Tangente? ¿Puedo seguir... ¿Puedo seguir escuchando aquí y luego escucho algo aquí que me gusta y escucho a eso un poco y eso me lleva a un lugar más allá? Y así, es como una vacuna que se va a ir por un campo. ¿Puedo decir que ese grado se ve bien y te comete algo aquí 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 y te comete algo... Eso es lo que escucho ahora. ¿Todo lo que escucho, que lo escucho, es que se empieza a ir a algo más diferente y también va a algo más diferente y también va a algo más diferente? ¿Todo esto se va a ir a muchas diferentes tipos de música? No sé, creo que... Seguir lo que hace bueno y no se preocupe de lo que suggesting que es bueno. Porque todo el mundo tiene opinión y... ¡Suscríbete! Y no es escuchar a lo que creen que es bueno y no escuchar a sus conocimientos ¿qué decensas es lo bueno? ¿Por qué nos hemos visto de otra manera, y así debería haber estado? Bueno, algunas personas pueden decir, bueno, si eres un músico bluigrass y estás involucrado con un público bluigrass, por lo que más parte, en mi experiencia, músicos bluigrass tienen muy estrictas ideas sobre lo que es bluigrass y lo que deberías escuchar y lo que deberías tocar. Si Bill Monroe hubiera sido así, no hubiera nunca ido a los años de 1930. El público bluigrass tiene que pensar en un músico bluigrass. Pero si Bill Monroe hubiera sido así, no hubiera sido así como en los años de 1930. Así que debería pensar en eso. Debe que se crezca, debe que se crezca. Para terminar. Así que amigos, ese fue Mike Compton. Muchas gracias. 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 Gracias.